Para hacer este pan super esponjoso vamos a usar un kilo de harina y la cantidad de sal que suelas utilizar. Yo usé sal del Himalaya. 3 cuartos tazas de agua tibia y un cuarto taza de aceite. Mezclar en el centro con 20 gramos de levadura seca y una cucharadita de azúcar. Le agrego salvado para darle un aporte de fibra y que este pan de harina sea más saludable. Tiene que quedar esta consistencia bien pegajosa como un engrudo. Aceitamos los moldes y las manos para acomodar la masa. Dejalo leudar una hora y luego llévalo al horno medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!